Música 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 ¡Pero bueno! ¡Te portas fatal! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Si haré lo que se pueda ¡Aúpa! ¡What's up! ¡Confía en mí! ¡Empezamos! ¡Que fluya el agua! ¡Qué fácil! Será un placer ¡Espanta! ¡A el perro! ¡Saca! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Infla! ¡Un paseo! ¡Ya me encargo! ¡Copia! ¡Viva! ¡Guacha! ¡Entierra! ¡A el peco! ¡Impresionante! ¡Aquí me tienes! ¡Estoy más que lista! ¡Tira de la caña! ¡No! ¡No! ¡Tocame, Coral! ¡Vení a mí! ¡Vora la M! ¡Vaya! ¡Da de beber! ¡No! ¿Qué hago? ¡Aquí estoy! Elige la correcta ¡Pollo! ¡Yo como! ¡Nunca me rindo! Elige la correcta ¡Yopi! ¡Lo he tirado! ¡Aquí estoy! ¡Tíralas! ¡Muy bien! ¡Magnético! ¡Ayuda a invocar! ¡Qué fuerte! ¡Me lo he tirado como el viento! ¡Observa! ¡Encuéntralo! ¡Excelente! ¡Lo sabía! ¡Aquí lo tienes! ¡Flexiona! ¡Qué bien! ¡Ya me traigo! ¡Esquiva! ¡Vamos! ¡Enciende! ¡Aúna! ¡Protege! ¡Aquí estoy! ¡Enróllalo! ¡Será un placer! ¡Aaúna! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A experimentar! ¡Derríbalo todo! ¡Pira un tiempo! ¡Listo! ¡Mete la combinación! ¡Gana! ¡Perfecto! ¡Esquiva! ¡Saca! ¡Encuentra la nariz! ¡Bien! ¡Estira! 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 ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Fuera, papi! ¡Aceleramos! ¡Coge el tesoro! ¡Bien! ¡Qué estilo! ¡Explótalo! ¡Aquí a vos! ¡Ayuda a Wario! ¡Muy bien! ¡Mucho Eje! ¡Uvense! ¡No! ¡No! ¡Cachín! ¡Es un honor! ¡Ah! ¡Ábrelo! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Genial! ¡Aquí está él! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué batacazo! ¡Oh! ¡Nunca me rindo! ¡Aopa! ¡Esquiva! ¡Llévala a un camión! ¡Voy a golpe! ¡Y estoy! ¡Veloz todo el viento! ¡Encuentra el hueco! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Apeureka! ¡Arráncalas! ¡Espléndido! ¡Resa! ¡Protege! ¡Qué comareza! ¡Vence! ¡Yopi! ¡Por la ciencia! ¡Recupera lo robado! ¡Toy! ¡Sobresaliente! ¡Fiesta! ¡Iguala! ¡Chupado! ¡Vamos! ¡Resuelve! ¡Lo sabía! ¡Apuntada! ¡Persíguelo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Esquima! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Venga! ¡Oh, yeah! Escucha. ¡Mmm! 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 Casi... ¡Mmm! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Hogar, dulce hogar! ¿De dónde saldrían todos esos bichos? ¿Ahora que lo dices? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué gala más dura! ¡Warrior, Warrior! ¡Vaya! ¡Cierto! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Listo para lo que me hacen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Empieza esto o qué? ¡Maestro! ¡Hala! ¡Maestro Mantis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siéntate! ¡Bien! ¡Landad! ¡Dile algo bonito! ¡Victoria! ¡Irrefutable! ¡What's up! ¡Esquiva! ¡Es un honor! ¡Protegue las flores! ¡Natural! ¡Explente! ¡Al lío! ¡Flexiona! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.